Hola, buenas tardes a todos. Es una gran alegría otra vez encontrarnos acá. Digo otra vez porque solemos hacer estos eventos a través del fortalecimiento institucional que siempre brinda Germán. Y la verdad que esta vez es distinta para todos nosotros. Esta vez con mucha satisfacción, con mucho orgullo de realmente formar este equipo de trabajo donde estamos unidos como realmente se llama nuestro frente. Después de las internas, el día número uno de la General nos pusimos a trabajar porque entendimos el mensaje de la gente. La banca que trabajamos juntos, codo a codo, como dice Maxi. También saben que todo lo que hay que cambiar y mejorar en la ciudad lo podemos hacer entre todos y aportando cada uno desde su lugar podemos armar los proyectos que nosotros necesitamos como ciudad. En esta banca van a encontrar alguien que los escuche, alguien que dialogue, el consenso y obviamente gestionar todas las necesidades y reclamos que necesitemos los vecinos, las vecinales y la ciudad de Villa Constitución. Es una banca y un bloque de cara a ustedes porque la banca la representamos en pos de ustedes. Y además vamos a tener una gran tarea, un gran desafío no menor y muy importante de transmitir, de levantar, consensuar y poder generar los proyectos que Gonzalo Cristini quiera llevar para nuestra ciudad como proyecto. Y eso lo hacemos nosotros desde lo legislativo, defendiendo las ideas y trabajando con él y ayudándolo a gestionar. Entonces Gonzalo necesita un consejo que lo acompañe y que no le ponga palos en la rueda. Y para eso vamos a estar nosotros gestionando junto a ustedes las necesidades con el respaldo y el acompañamiento de Gonzalo. Así que esa va a ser la difícil tarea porque sabemos que nuestra ciudad necesita un montón de cosas, puede mejorar y puede cambiar. Y vemos ese aire de cambio, lo vemos, lo sentimos todos los que caminamos en la calle. Obviamente, además de pedir el voto hacia nuestra lista de concejales y obviamente la de Gonzalo Cristini, el voto para Germán. Nosotros necesitamos que cinco veces la gente acompañe la U de Unidos porque necesitamos que Villa piense y gestione a nivel regional. No podemos pensar en una Villa aislada. Tenemos a la gente del departamento, a los presidentes comunales que trabajan con nosotros. Tenemos que pensar en un hospital que es para toda la ciudad. El Instituto La Ferrier, donde estudian todos los chicos del departamento. Entonces, junto a Germán, podemos empezar a gestionar una ciudad de cara al departamento de Constitución.